Somos un grupo de parejas que venimos aquí al Centro Clara Campo Amor y hacemos el taller de bailes de salón. Hacemos bailes latinos y bailes de toda la vida. Hacemos coreografías de salsas, bachatas, tangos, bailamos tangos, merengues, o sea se baila un poquito de todo. Para mí la música es lo mejor que hay en el mundo, entonces pues para mí la verdad que la actividad, compañerismo. Pueden participar desde los 16 años, no hay edad tope. Nos lo pasamos muy bien, muy bien. La verdad que la persona que le gusta un poquito el baile, que se anime a venir porque son talleres que nos da mucha alegría y lo pasamos muy bien.